La valoración trimestral e interanual también es, como digo, compleja de realizar. Saben que normalmente este primer trimestre en Castilla-La Mancha la EPA tiene un comportamiento negativo y ahora se ve mucho más acentuado con la crisis del COVID. Esto nos pone ya sobre la idea que tenemos que tener todos de cómo trabajar en las medidas que fomenten el empleo en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que ya lo veíamos en los indicadores del paro y que ahora vuelve a reflejarse en esta EPA, donde la ocupación desciende en Castilla-La Mancha en 23.300 personas y, como les digo, el paro sube en 13.500, un 8,25%. La tasa de paro sube en 1,55 puntos y veremos cómo se refleja en el próximo trimestre para tener una foto donde la crisis del COVID esté impregnada en toda la valoración que realiza la encuesta de población activa.